Música Música Hemos preparado pues una semana cultural donde tenemos pues varios conciertos por la noche conciertos como veis pues todos sentados con mascarillas, mascarillas sobre todo y bueno pues la verdad es que el sábado pasado pues hicimos un concierto todo el mundo iba con mascarillas, todo el mundo respetó las normas y bueno pues por lo menos hacer actos culturales ya que pues todos los vecinos que nos vienen a visitar estas fiestas pues que puedan tener algún acto o no para disfrutar. Música El ayuntamiento quiere hacer la entrega de un pequeño detalle con el escudo de Cretas para que nos lleve siempre en el corazón. Sí, a mi padre, su cumpleaños soy mi padre y coincide que lo operaron el viernes y el reposo absoluto no lo va a cumplir hoy. Como regalo lo traía a tocar porque si no el hombre pues es... se quedaba en casa bastante deprimido y Fernando me ha sorprendido, el alcalde me ha sorprendido con este pequeño homenaje que le agradezco porque mi padre es el que ha hecho posible mi labor aquí. Tengo una rotura de peroné pero estoy feliz porque el accidente podía haber sido peor y ahora les aseguro que voy a poner el corazón y el alma en cada una de las notas que diga mi trompeta. Muchas gracias. Gracias. Esta asociación ya llevamos varios años en el que abarcamos durante el curso una escuela, incluso llevamos la escuela, está lo que es la banda musical e incluso lo que es el coro. El coro, por circunstancias de este año pues el coro no hemos podido efectuar ni ensayos ni continuar pero afortunadamente con la banda sí que hemos podido hacer diversos ensayos para poder hacer diferentes actos que tenemos durante este verano. Ahora mismo lo recordaba en el coche que desde el día del Pilar del 2019 realmente en directo no he cogido la batuta. O sea, han sido ensayos pero tampoco este año hemos hecho mucho. Entonces, este último mes nos hemos reunido todas las semanas, desde que terminó el curso hasta ahora, desde que nos dieron un poco de libertad porque durante el curso en los horarios de las 10 de la noche nosotros no nos permite trabajar porque la gente a las 9 y media es cuando quedamos para poder empezar a ensayar a las 10. Entonces hemos suspendido prácticamente desde noviembre, no habíamos vuelto a tocar hasta este mes de julio. Lo vamos a hacer posible. La verdad es que más que un honor, vamos a llamarlo fortuna, ¿no? O sea, agradecer incluso el poderlo hacer, que después de un año y medio que no hemos podido hacer nada podamos reunirnos, aunque sea con las medidas y poder ofrecer un concierto, lo que es al pueblo. El verano en Cretas, pues bueno, pues mucha gente. La Comarca del Matarraña está recibiendo mucho turismo, las casas rurales están llenas y la gente, pues la verdad, pues que está tirando a ese turismo rural, pues porque creyendo, ¿no? Pues porque aquí tienen menos posibilidades de tener ese contagio, de tener unas zonas rurales donde pueden disfrutar y no son acumulaciones de gente grande como en otras zonas. La Comarca del Matarraña está recibiendo mucho turismo rurales Gracias. 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 Gracias.